INNOVA, NOTICIAS CONCIENCIA En esta galería donde nos encontramos es la galería del doctor Humberto Fernández Morán Villalobos, un espacio que queda en la biblioteca Marcel Roche, en donde vas a encontrar la colección de libros, de textos, los reconocimientos, parte de las piedras lunares en donde el doctor Humberto Fernández Morán participó en la investigación científica y la cuchilla de diamante fue empleada también para el análisis de estas rocas lunares. Parte de su trayectoria, sus textos, sus libros y sus cuadernos de investigación científica donde documentaba los ensayos y los experimentos que iba haciendo cuando diseñaba cada uno de los elementos tecnológicos que son muchos aportes a la humanidad. Podemos ver también la galería de libros de Venezuela, el pensamiento bolivariano es mágico cuando uno entra a este espacio y hace un recorrido por la vida del doctor Humberto Fernández Morán que es un ejemplo del hombre venezolano, de la mujer venezolana, de la ciencia del país que es posible cuando tenemos la voluntad y el conocimiento. Innova Noticias Conciencia El próximo vídeo ¡Gracias!